hola hola bienvenidos a iber y yo soy iber y esto es city skyline episodio número 8 continuamos con la ciudad de valgar hemos terminado ya nuestro primer barrio tal y como estáis viendo de estilo más o menos inglés o al menos así estaba puesto en la workshop de steam se han ido cambiando las casas yo ya ya no las voy a cambiar porque si no es un trabajo muy fastidioso estar todo el rato cambiando en las casas y poniendo las que tú quieres sé que hay una opción que es poner que sea el edificio histórico pero tienes que ir edificio por edificio creo que no hay forma de decir que este barrio que todo un barrio no se quede con los edificios históricos no lo sé si si sabéis si hay alguna opción dejarla en los comentarios aunque vamos a hacer ahora por lo siguiente vamos a ir ya destacado lo siguiente ya es empezar por todo este barrio vale hasta hasta esta zona del puerto a llevar un estilo más como decirlo de nueva york y de brooklyn no hay un estilo que es brooklyn en los edificios también están bastante chulos creo que queda alguno por aquí todo esto ya lo cambiado vale tienen que aparecer las casas pero bueno lo que es este estilo este estilo de casas creo que puede ser una buena combinación el paso de por ejemplo de este estilo a este otro vale que pega encima con él por ejemplo con el cuartel de bomberos que hay aquí bien para eso vamos a cambiar un poco también el esquema de las carreteras no lo vamos a hacer así vale vamos a hacer un poco más que se adapten al terreno lo primero pero bajan esto esta calle que que siga otra vez el perfil este y ahora vamos a intentar dejar ya poner estas vías pequeñas porque destrozan bastante la cuadrícula sigo sin entender por qué los desarrolladores no ponen estas carreteras tan pequeñas porque existen en la realidad calles de un carril solo y no sé por qué no no las ponen unas corregión porque esto te destroza la cuadrícula por ejemplo aquí traes pero bueno bien con a mí me gustaría hacer por ejemplo aquí no pero así no y en recto claro tendrían que ser que fueran a parar aquí por esto cuanto mide 10 vale porque si ponemos una de un sentido vamos a ponerla aquí así pero al revés que venga de aquí vale y ahora si ponemos así es para hacer algo diferente ahí va bien vale y ahora esto lo añadimos por aquí restan por aquí a ésta le damos la a ésta le damos la vuelta que sea como un circuito y ahora ésta sí que puede ser así voy a venir por aquí y ese para allá vale y esta puede venir y está para abajo vale veremos cómo funciona veremos vamos a descartar en calle de los sentidos por ejemplo ésta puede ser de los sentidos se ha descuadrado toda la cuadrícula pero no importa lo primero que tenemos que hacer distrito vamos a coger todo esto vamos a coger todo esto hasta aquí todo esto vale ya lo iremos ampliando distintos sierra nevada que lo cambiaremos el nombre temas sí elegir tema y creo que es que había uno que era este vale nos piden por cierto esperar un momento aquí en este de nueva york y brooklyn lo que ha incluido no hay fábricas vale como nos están pidiendo comercio vamos a poner la zona de la avenida lógicamente toda de comercio toda de comercio voy a ver si esto se complica así vale y aquí como hay muchísima más variedad de edificios no como estos voy a mezclar comercios por ejemplo voy a poner otro aquí vamos a poner otro aquí vamos a poner se va a poner por ejemplo aquí para que vayan saliendo varios para que vayan saliendo varios por cierto agua que no se nos olvide el agua y electricidad debería saltar por aquí son estos edificios me gustan mucho me gustan mucho vale industria nos piden industria vamos a hacer aquí un polígono industrial y esto es porque no se va por el agua y vamos a utilizar la carretera esta vamos a empezar a empezar a ojo que hemos cortado ahí la línea vale empezar a añadir esto aquí vale y ojo que hemos cortado la línea de esta de luz vamos a cambiarla para los que jugáis a cities ya sabéis que esto es lo más normal del mundo el estar moviendo de un lado para otro los cables de electricidad hay mod por ejemplo que te dicen que para ponerlo subterráneo pero bueno no no interesa en algunas zonas y en otras no por ejemplo cuando tengamos que pasar la electricidad al río no sé que lo pondríamos lógicamente vale de acuerdo perfecta mira lo de los bomberos con cuerda perfectamente vale con lo cual perfecto vamos a comprobar un poco también la sanidad está al 70% eh ganamos 2000 con lo cual no puedo subir mucho más el presupuesto vamos a echar un vistazo a los presupuestos vale el lavazo ahora y tenemos electricidad está al 100% y el agua también al 100% el tema de las basuras de aumento no se quejan con lo cual lo vamos a dejar así el tema de la sanidad ya hemos visto que está al 70% lo podemos equiparar vale incluso subirlo un poco más a ver que se establezca un poco el tema de bomberos no hay ningún incendio con lo cual en el momento lo voy a dejar así el tema de policía también vamos a ver la policía tasa de criminalidad menos 8% no está nada mal colegios bueno nos falta colegio vale y nos falta instituto con lo cual podemos subir un poco más el presupuesto de educación vamos a llevar hasta el 90% y lo dejamos por la noche en el 75 lo entiendo muy bien porque por la noche también las escuelas están abiertas cosa que no entiendo pero bueno ya se verá ya se verá eh todo subiendo de nivel todas las casas subiendo de nivel y cambiando de de esquina vale veis por ejemplo aquí sí que hay edificios grandes más pequeños me parece bien lo que ya no aquí ya no sé si va a haber de uno pero bueno que se cree el que se tenga que crear vale nos siguen pidiendo comercio eso es bueno por aquí vemos que no llega porque la electricidad aún no salta vamos a llenar todo esto también de comercio vale está esta gran rotonda y por cierto aquí creo que tenía un parque quedan de rotondas estas vale me gustaría poner esta hola si esta o esta vamos a poner esta a ver como no esta demasiado pequeño esta vale vamos a mirarlo creo que ahí está bien y más o menos el centro a ver más o menos por donde puede estar el centro ahí vale perfecto yo creo que está perfecto bien vale vale ya nos empiezan a pedir más viviendas con lo cual eso es bueno llegamos a más 5.000 a la semana con lo cual perfecto no vamos a poner por aquí porque está la industria vamos a llenar todos estos huecos vale vamos a llenar todos estos huecos de viviendas este también este por aquí por aquí vale vamos a poner también algún comercio más por ejemplo este lo podemos poner como comercio vamos a ver si hay alguno así vale vamos a poner por aquí también comercio creo que en este en esta temática no hay de uno de uno edificios de uno de ancho de una casilla se verán se verán no pasa nada así no vale bien que vayan construyendo perfecto vale va también daremos el salto al río ahora vamos a dar el salto al río con una pero lo que no sé si hacerlo directamente con esta carretera o continuar con la doble como tenemos aquí eso ya no sé qué hacer pero vamos a continuar primero con la doble me da miedo que se espera vamos a guardar primero porque me da miedo que se rompa la la rotonda vale te lo voy a guardar vale voy a colocar aquí no lo que sea colocaba el puente vamos a colocarlo a ver esto no tiene puente me gustaría a ver párate ahí para vale tiene que estar a 21 vale 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 si este no tiene así el arco no me interesa si este mola este puente que ha metido aquí me dio un doble con great pillar si yo vengo aquí y le pongo está por abajo medium medium no para arriba medium 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 metro no este a ver no 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 Este tengo que mirar a ver cómo se ha construido. Vamos a construir, si no, este normal y ya está, este normal y ya está, que será el más fácil de todos, vamos a construirlo, me gustaría, joder, que el pilar de justo tan ahí, vamos a ponerlo aquí, vale, a ver más o menos, vale, y entonces ahora esto, que sea elevado pero que no tenga más puntos, que sea, que sea, que llegue aquí, llegue hasta aquí, vale, y aquí llegue prácticamente aquí, vale, y ahora yo cojo, yo cojo, vale, que venga aquí, y que venga aquí, vale, la rotonda no se ha roto, pero antes lo quito, no puede venir aquí, perfecto, ya está, ¿no? más o menos, más o menos, este es lo único que sí que tiene que igualar en altura, para esto, perfecto, vale, y lo que no me puedes hacer, es lo que estoy marcando aquí, y recto, no me giréis así, vale, vale, esta carretera la va a añadir ya de tres carriles, a mejorarla, ya que estamos, vaya, ahí, al menos aparte, vale, ahí, vale, tres, 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 y falta este, y tres, vale, bien, a la columna de esta me gusta, pero tiene estos bordes que encima queda fatal, este de aquí, pero bueno, perfecto, vale, vale, ¿qué tal va a llegar a nuestro nuevo barrio? vale, está creciendo poco a poco, la demanda sigue muy baja, viene más comercio, cosa que me sorprende, vamos a llenar todo esto de comercio, por ejemplo, vamos a poner aquí a ver si hay algún comercio así grande, lo que pasa que saldrá este, igual, así que hay de uno, perfecto, muy bien, muy bien, perfecto, este barrio me va a gustar más construir lo que este, vale, porque este es más, por cierto, han salido casas aquí, yo ya, vamos a ver, así que hay que haya unas casas tan, tan limitadas, ¿no?, que encima son unas de uno por tres o uno por dos, te limita mucho, te limita mucho, pero bueno, a ver, hasta aquí, borrame esto, borrame esto, construyeme esto, esto, borrame esto, construyeme esto, y esto, y esto, están, pero bueno, oye, es que si hubiera una forma de decir que selecciono yo todo el barrio y que todos los edificios mantuvieran la skin, por así decirlo, ¿no?, el diseño, igual, perfecto, pero si no, no pasa nada, vale, pues nada, ahora tenemos que esperar, vamos a acelerar un poco más el tiempo para ver si la demanda tal, vamos a seguir a ver qué tal va con el tema de la educación, mira, vemos, perfecto, el colegio ya está perfecto, el instituto va muy justo, pero bueno, una ciudad no tenemos, con lo cual no pasa nada, eh, parques, por aquí está muy bien, se ve, ahí tenemos que añadirlo por aquí, vale, por aquí, si añadimos a esta placita, hacemos un polideportivo, por ejemplo, no se me olvida también que tenemos que colocar el campo de fútbol, que por cierto, si lo encuentro, lo colocamos ahora, y así ya nos lo quitamos, aquí, este, perfecto, vale, ¿dónde lo colocamos?, yo iría cerca de aquí, por ejemplo, vale, ya encima, vamos a colocar este aquí, no, vamos a colocar, para que este, no se puede colocar, perfecto, perfecto, mira, esto, bueno, esto qué bien, y colocamos, por ejemplo, hasta aquí, y ahora colocamos, estos, aquí, vale, y no, ya está, no, no vamos a colocar más, vamos a colocar la plantilla, esta, a ver, dónde está, por ejemplo, cuatro, es pequeña, ocho, vale, perfecto, ocho, y esto, a mí, se me da un poco mal, porque tienes que cuadrar, no solo este lado ya, sino que tienes que cuadrar también el otro, empezar por aquí, pegado, por favor, vale, cuadramos este ahora también, bueno, la farola se queda ahí en el medio, pero bueno, vale, oye, no está saliendo tan mal esta vez, vale, cuadramos ahora este, lo ponemos aquí, vale, vale, y este, no lo voy a poner, voy a poner este, oh, mierda, voy a poner este aquí, perfecto, voy a poner este lado, así, a ver, ahí, más o menos, vale, y aquí lo que voy a poner es, primero, vehículos eléctricos aquí, uno, y dos, ya lo de estos, va a haber justísimo, perfecto, vale, ya tenemos el parking hecho, perfecto, vale, y aquí se me está ocurriendo que podemos hacer, jardín, este, perfecto, vamos a ponerlo así, de trazo libre, vale, y que vaya haciendo, una serie de, esto no puede ir, esto puede ir recto, ¿no? ahí, ahora sí, otra entrada, vale, más o menos, no sé, no sé, no sé, esto está saliendo, el de vosotros, así, se la se irá construyendo, más o menos, vale, y este puede venir, por supuesto, esto puede venir, más por aquí, por ejemplo, hasta aquí, vale, 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 subimos a pueblo ajeteado, perfecto, nos dan más leyes de urbanismo, edificios especiales, industrialización petrolera, turismo, vale, vale, nos dan más carreteras, ya con árboles y todo, perfecto, genial, bueno, la electricidad tiene que salta hasta aquí, casualidad, me lo cargo, fuera, fuera, y hasta ahí, ahí como esta gente, que tal, va un poco floja, os voy a añadir aquí, un parque infantil, de estos pequeñitos, y ya está, vale, voy a añadir también por aquí, ay, no me cabe, no me cabe, uno de perros, quería añadir por aquí, no me lo ha añadido aquí, ahora prácticamente no se ve, pero bueno, también, vamos a añadir, las luces, ya que no se ve, vamos a aprovechar, vamos a añadir, a ver cuáles son, el parque 1, ahí está, vamos a añadir, por aquí, vamos a añadir tampoco un montón, vale, por aquí, por aquí, básicamente, en la entrada, al parking, por aquí, por aquí, todo es un poco más al azar, eh, tampoco, aquí tiene que haber otra, aquí, vale, más o menos, vamos a añadir otra aquí, esta para cargo, y esta para cargo, a ese lado encuentro, vale, más o menos así, ya pondré esto, lleno de árbol, algo así de arbolitos y tal, pero, yo creo que para terminarla, el barrio, o sea, o la zona de la ciudad, yo creo que puede venir bastante bien, aquí lo que voy a añadir, es era, en un futuro, como lo seguimos expandiendo, aquí, que esto, a ver, aquí queda exactamente, petróleo, vale, bien, lo que voy a hacer, como aquí, esto me gustaría añadir también, con un barrio, ha sido un pueblo cercano a la ciudad, con un lago, vale, grande, toda esta zona de industria forestal, lo más seguro, me la traiga aquí, vale, añadiré aquí un pueblo dedicado, a la zona industrial, y luego aquí añadiré la zona petrolífera, vale, también, con lo cual, esto continuará por aquí, aquí habrá, lo más seguro, esta salida, la sustituyamos, por una que vaya, hacia aquí, vale, que sea, esta parte de la autopista, y esta parte de la ciudad, vale, esta la voy a mantener tal cual, porque luego, por aquí vendrá una avenida, para este nuevo barrio, y para, aquí ya añadiré más, más cosillas, vale, de momento, falta electricidad, ojo, que nos hemos descuidado, vamos a añadir, más, zona de viento, a ver qué tal va, 7, vale, central geotérmica, utiliza el calor del núcleo de la tierra, para proporcionar electricidad a la ciudad, la energía geotérmica no contamina, 80 megavatios, vale, vamos a añadirla, por ejemplo, por ejemplo, la podemos añadir, vamos a hacer un recinto, vale, ¿cuánto cuesta esto? 81, 250, bueno, con una ya nos va a estar, vale, perfecto, os haría añadir así un recinto, vale, para, bueno, y ojo, agua, nos hemos descuidado, con esto nos hemos descuidado, vale, ya tiene agua, vale, por lo que vemos ya, se están poniendo, vale, 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 perfecto, vale, voy a añadir, por, ¿qué he añadido aquí? bueno, vale, voy a añadir, vamos a sustituir, por ejemplo, esta calle, no, 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 no lo voy a poder sustituir por esta, por el vertedero, vale, vamos a añadir, centro de reciclaje, el cementerio, también habrá que moverlo, eh, tarde o temprano, va a ver que, lo tendremos que mover de sitio, déjame poner, esto aquí, vale, vale, y esto aquí, aquí, voy a añadir, añádemelo un poquito más, un poquito más, hasta ahí, vale, aquí voy a poner, una redonda, dos por dos, igual es muy bien, voy a intentar a ver una, de uno, a ver cómo queda, esto es al revés, pero, con el anarquí, que si no, no te va a dejarlo, igual ni nos dejan, no, 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 voy a añadir la de dos por dos y ya está, de uno por uno, al ser esa galleta ganchada, te voy a dejarlo, y lo único es para que den la vuelta, y no la den ahí, básicamente, vale, pues voy a añadir aquí, un centro de reciclaje, vale, perfecto, y esto, no lo puedo poner a vaciar, hay que lo lleven aquí, cuando desbloqueemos la, la incineradora, ya lo llevaré, bien, 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 esta reta está muy chulo, así, perfecto, me voy a ver si también hay casas, está de sabor, yo lo lleno, y aunque salga lo que quiero, que salga, todo el tablero llenamos, comercio, vale, tenemos todo esto de, casas, perfecto, y esto tiene hasta un patio interior, que chulo, me gusta, me gusta este diseño, vale, vale, me gusta, me gusta, vale, pues, llegamos ya a unos 37, 38 minutos, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, hemos visto ya este nuevo barrio, hemos empezado a construir ya este barrio, de estilo Brooklyn, Nueva York y demás, para dar un salto, yo creo que, que la evolución, y el salto con la avenida, esta grande principal que tenemos, de un barrio a otro, yo creo que va a quedar bastante bien, así que nada, nos despedí, yo me despido, nos vemos, en siguientes capítulos, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!